Rápidamente estaba mal parado, estaba mal parado y bien tienen que regresar a velocidad La devolución que buena, la salida Gol de los rayos Bueno pues vamos a ver lo que pueden ser los últimos 10 minutos para el equipo de rayados Nico Sánchez que no puede controlar, luego toca corto, sale Barovero, hay peligro, el disparo Gol de los rayos